Oh, vaya. Muy bien, trataré de mover esta cosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, cansado? No lo estoy. Hay un árbol muy grande bloqueando el camino. No puedo hacer que se mueva. Échame una mano. ¡Suscríbete! 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 Papá, un momento. Creo que está atrapado en ese árbol que está por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Papá, ¿puedo hacerlo yo? Quisiera intentar sacar el árbol otra vez. Bueno, está bien. Adelante. Solo ten cuidado. ¡Genial! ¡Suscríbete! 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 Yo puedo hacerlo. ¡Buen trabajo! Ahora quitemos eso del camino. De acuerdo. ¡Oh! No. ¡Suscríbete! No. ¡No! No. 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 Sí. Sí. Necesito uno nuevo. Ven, ¿qué te pasó? Está roto. Mira esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos un repuesto en el garaje. ¿Puedes traerlo? Muy bien. Iré a buscarlo. Toma. ¡Suscríbete! Bueno, ¿lo encontraste? Sí. Toma. Aquí tienes. Muchas gracias. Arréglalo. ¿Quieres que te ayude en algo? No, no hace falta. Muy bien. Voy a dar un paseo. Paso. Un paseo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Déjame intentarlo! ¡Toma, sube y prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Están en venta! ¡Genial! ¡Oh! ¿Y esta? ¡También! ¡Cien dólares! ¡Tome! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro cien. Bien. Adiós. Hola. Hola. Está bien. Tome. Bien. Bien. Oh, no. Uh-oh. Ah, otra vez. No puede ser. Cuatrimoto. Cool. ¿En cuánto? Es cien. Hmm. De acuerdo. Adiós. ¿Sí? Hola. Help me. Bien. Tome. Se dañó de nuevo. Uh-oh. Oh, no. Oh, no. Otra vez. Quiero mi dinero ¿Qué tal un auto? No Es gratis Está bien ¡Gracias!